Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video programa de teorías y conspiraciones. El día de hoy les traigo un tema sobre sociedades secretas. Ya hemos platicado en algunas otras ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión quise traerles una compilación de las más importantes sociedades secretas que, o cuando menos, que conocemos y que han interactuado en el mundo occidental con nosotros. Quiero mencionar que existen cientos de sociedades secretas que incluso ni siquiera tenemos conocimiento de su existencia. Algunas en Rusia, otras en China. Y realmente este concepto de sociedad secreta no es un concepto nuevo. Ya desde el antiguo Egipto ya existían sociedades secretas. Entonces, en el antiguo Imperio Azteca existían también este tipo de sociedades secretas. Grupos manejados por élites que tenían sus propios códigos y simbolismos. Sabemos bien que en Europa durante mucho tiempo han existido estas sociedades secretas que incluso suponemos han estado planeando todos los sucesos importantes que han estado sucediendo en el mundo digamos en los últimos, ¿qué serán? ¿Dos mil años? ¿Quinientos años? ¿Doscientos años? Por ejemplo, sabemos muy bien que desde la creación de un estado mazónico en un nuevo continente en América como fue la creación de los Estados Unidos fue algo que se planeó muchos cientos años antes que incluso se diera a conocer América. Las antiguas sociedades secretas ya tenían conocimiento de este continente ya sabían que allí se iban a establecer las colonias de tanto Inglaterra como de España y planearon desde hace mucho su independencia, separación de las metrópolis para crear estados mazónicos en América. Todos los, desde Estados Unidos hasta todos los países de América Latina fueron independizados por logias mazónicas. Esos son algunos de los eventos que conocemos. Otro, por ejemplo, la creación del Estado de Israel fue un acto que fue decidido hace varios cientos de años por las sociedades secretas. Incluso quiero comentarles que en su momento el cristianismo cuando surge en la Roma y es prescripto por el Imperio Romano se convierte en una especie de sociedad secreta que utiliza también símbolos, utiliza ciertos códigos hasta que ya, digamos, el emperador Constantino la acepta como religión y deja de ser una sociedad secreta para convertirse en la religión católica que todos conocemos que detrás de esta religión católica exista una sociedad secreta que la controle bueno, eso es muy posiblemente sea así y haya algún, como mucha gente lo afirma haya un tentáculo más del gobierno invisible dentro de la iglesia católica como los hay dentro de los demás países pero ahora en esta ocasión quiero platicarles darles, digamos, un resumen sobre las cinco sociedades secretas que más han influido en la vida humana o en la historia de la humanidad y vamos a comenzar con el Club Bilderberg en 1954 las figuras más influyentes del mundo se reunieron en un hotel para discutir y planificar la agenda global del siguiente año desde entonces han continuado reuniéndose anualmente pero el contenido de sus conversaciones se mantiene en un secreto celosamente guardado Bilderberg no es exactamente una sociedad secreta pero muchos teóricos de la conspiración se preocupan por la influencia que tienen en sus reuniones anuales uno de estos críticos o teóricos de la conspiración que han criticado mucho al Club Bilderberg es Alex Jones entre otros y básicamente lo que critica a él y todas las personas que han estado intentando acercarse a este grupo es la secrecía total con la que se está manejando este Club Bilderberg que cada año se reúne en Europa y a veces también en América otra sociedad secreta de la que quiero platicarles es los francmasones o la masonería como la conocemos la primera logia masonica precursora de la masonería mundial se fundó en Londres en 1717 y aún existe esta logia los masones se caracterizan por un enorme repertorio de códigos rituales y de una compleja estructura de jerarquías internas la mayoría de las sociedades secretas modernas se inspiran en la masonería adoptando muchos de sus modos formas y formas de funcionamiento acabo de mencionar que en la masonería existen diferentes ritos por ejemplo está el rito escocés que es el rito predominante en América Latina el rito de York que es el rito predominante en Estados Unidos está el rito egipcio existe también el rito nacional mexicano creado por Benito Juárez existe se oye he oído también que existe algo como el rito del dragón que es un rito chino de masonería china pero básicamente la masonería lo que tuvo mucho que ver fue muy influyente durante el tiempo de la ilustración y fue digamos de los precursores de la revolución francesa en base a toda la simbología amazónica sabemos que fue creado en los Estados Unidos de América otra sociedad secreta bueno pues los Illuminati los Illuminati son una supuesta orden que gobierna secretamente el mundo desde la época de la ilustración se trata originalmente de una ramificación de los masones que comenzó en 1776 y su influencia se ha atribuido a hechos históricos tales como la derrota de Napoleón el asesinato de Kennedy o el triunfo de Barack Obama en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos quiero comentarles algo muy interesante sobre los Illuminati y este tipo de eventos mucho se basa en lo que se escribió en el libro los protocolos de los sabios de Sion se ha tratado o más bien se ha querido ligar mucho a los Illuminati con el sionismo no con el pueblo judío son cosas muy diferentes el sionismo es digamos es el el capital judío es la rama judía bancaria que estaría en un momento dado serían los Illuminati o asociados con los Illuminati para el control financiero y político de este mundo de los países esto es en base a lo que a lo que se se piensa se sabe que hay mucha correlación entre Illuminati masones y Club Bilderberg otra sociedad secreta que vamos a platicar es los Rosacruces esta fue fundada a finales del siglo XV por Christian Rosenkratz de la orden Rosacruz pretendía usar las pláticas ocultas para lograr una transformación global dos siglos después de su creación la orden ganó fama internacional con la publicación de tres manifiestos se le considera como la fuerza conductora detrás de cada revolución importante en la historia moderna aquí quiero hacer una 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 notación aparte dentro de los Rosacruces existe es donde existe más contenido esotérico de estas sociedades secretas o cuando menos es la que más sabemos a simple vista que tiene un contenido esotérico bastante profundo todas lo tienen pero en es de presumirse que los Rosacruces son los que más están involucrados en estos conocimientos esotéricos que ellos los llaman filosofía natural de donde proprendía en un momento dado la alquimia la antigua magia los conocimientos de la tabla esmeralda las enseñanzas del mestrimegistro todas estas enseñanzas herméticas existen en las sociedades secretas pero aparentemente los Rosacruces serían los que más han implementado este tipo de conocimiento se sabe que por ejemplo Friedrich Nietzsche perteneció a este grupo se sabe también que algunos miembros de la sociedad de Tule una sociedad ocultista en la cual perteneció Adolfo Hitler también en su momento fueron Rosacruces y también se sabe que hay mucha influencia digamos que habría en la construcción en cuanto a lo que hablan de la de Iram y la construcción del templo y por último vamos a platicar de la que digamos sería la abuelita de todas estas sociedades secretas de las que hemos estado platicando en esta en esta noche y me refiero a los caballeros templarios a principios del siglo 12 nueve caballeros hicieron un voto para proteger los peregrinos que viajaban a través de la tierra santa otros caballeros se les unieron y la organización creció acumulando riqueza y poder en la cultura popular los caballeros asumieron el papel de proveedores de fondos de muchas otras sociedades secretas así como guardianes de los tesoros cristianos más sagrados como el santo grial la sangre de Jesucristo sin embargo los miembros de la sociedad fueron finalmente torturados y ejecutados por el rey francés Felipe IV los señores feudales y la iglesia católica con lo que a principio del siglo XIV la organización se disolvió oficialmente se sabe que muchos caballeros templarios lograron escapar a Inglaterra a Escocia donde fueron acogidos y donde se refundaron esta sociedad y sabemos que también de que actualmente existen todavía los caballeros templarios se habla de que es una organización poderosísima que tiene laboratorios secretos y dentro de sus más preciados tesoros pudieran tener el santo grial y la lanza de longinos con la sangre de Cristo se habla también de eso es algo que se ha mencionado en algunos círculos sobre todo hace unos 10 años exactamente se estuvo comentando mucho esto de que los caballeros templarios estarían viendo la posibilidad de hacer una clonación de Cristo en base a la sangre que tienen tanto de la copa con sangre de nuestro señor así como la lanza de longinos pero eso es algo que se comentó hace 10 años actualmente es totalmente desconocido o no tenemos más información sobre esta sociedad secreta yo te agradezco mucho que hayas atendido este video documental te invito que me sigas en redes sociales en twitter en facebook te suscribas al canal no me agregues a tus círculos en google plus si quieres conocer más sobre el artículo sobre este tema en la descripción del video está la dirección del artículo para que lo cheques en nuestro blog y no me cae decirte más que agradecerte por tu atención en este video documental yo soy poncho abre tu mente y nos vemos en la próxima hasta luego y gracias gracias ¡Gracias!